Bueno, aquí estamos con Nacho Garrido, estamos en el campo de prácticas del Oceánico Victoria, antes de este Portugal Master que empieza el jueves. Bueno Nacho, más que nada pues saber cómo te encuentras, cuál es tu situación, cómo afrontas el torneo, bueno, ya sabemos cuál es la situación con la tarjeta para intentar mantenerla. Bueno, saber de ti, cómo te encuentras, sobre todo. Bueno, pues afortunadamente bien, mejor. Me encuentro, por lo menos la enfermedad ya está pasada, que por desgracia duró bastante más de lo esperado. Bueno, por lo menos de lo esperado por mí, la verdad es que el doctor ya me dijo que iba a ser una enfermedad complicada, que iba a tener un año difícil, pero no me lo quise creer y seguí jugando, que quizá a lo mejor fue el error. Y el problema fue que dos meses más tarde cuando volví a verle me dijo, es que el virus está igual, con lo cual es normal que no rindas, que no te sientas con fuerzas y demás. Pero bueno, afortunadamente luego después de parar cinco semanas pues me recuperé. Y el único problema es que ha dejado una secuela física evidente, ¿no? Porque cuando estás tres o cuatro meses que he estado sin poder entrenar, luego lo notas. Aunque te encuentres ya bien en el tema salud, pero evidentemente no estás entrenado y eso se nota. Con lo cual la situación física es esa y la situación deportiva pues, bueno, ya la conocéis, ¿no? Que evidentemente entre todos los torneos que he jugado, pero como si no hubiera jugado, y que últimamente pues es difícil coger el ritmo cuando, ya te digo, tanto física como técnicamente, pues no has entrenado lo suficiente, pues probablemente lo que necesitaba después de esa enfermedad era una pretemporada que no tienes, ¿no? Estoy como Gareth Bale, ¿no? Que ha venido sin entrenar. Exactamente. Pues algo parecido, pero bueno, pues con calma. La verdad es que... Sí, porque además las lesiones siempre vienen mal, Nacho, es lo que siempre se dice, ¿no? Una lesión nunca viene bien o una enfermedad nunca viene bien, pero encima a ti te ha pillado todo el meollo de la temporada, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que, bueno, si lo miras positivamente, si lo peor que me ocurre es esto, pues tampoco es tan grave, ¿no? Bueno, me ha dado un descanso de golf que a lo mejor si no lo hubiera tomado, ¿no? Lo cierto es que sí, que bueno, me dejan en una situación complicada, plantearme la tarjeta, pero me lo tomo con calma. La verdad es que, bueno, como ya hemos comentado, pues sería muy diferente que estuviera ahora diciéndote, pues mira, qué año más malo, qué mal he jugado y demás. Realmente desde Marruecos, estamos hablando hace ya un piepecito de esto, no he jugado. O sea, ha sido una pelea por intentar llegar al final de la vuelta, luego una pelea por intentar estar bien físicamente, luego la duda de debo ir a jugar o no debo ir a jugar, y en los últimos torneos que ya ha estado un poquito mejor, pues quizá arrastrarse esa inactividad, ¿no? Bueno, normal. Lo cierto es que, bueno, pues ahora intentaré jugar esta semana, no voy a ir a Australia porque tampoco me viene bien el pegarme un viaje de tantas horas para llegar justo. Me parece una tontería porque si ya no rendía con cosas normales, imagínate con eso. Y nada, si no fuera bien esta semana, pues prepararme para la escuela y ya está. Y si no, pues recuperarme bien y volver a retomar mi nivel y a partir de ahí, pues a trabajar, que es lo más importante. Tú tienes mucha experiencia, Nacho, se te ve muy tranquilo, sabiendo que la situación es la que es y que, bueno, que no sé, como incluso mirando con tranquilidad, que si el año que viene lo tienes que tomar con más calma, con tranquilidad y sin tarjeta, pues que tampoco pasaría nada. Mira, vengo de estar en Madrid una semana y, la semana anterior, en el Downhill, jugué muy bien los dos primeros días, pero noto como que según va avanzando el torneo no me llega la energía y me voy cansando, ya antes incluso de empezar la vuelta, es como si no tuviera ganas de empezarla y son sensaciones que no sabes por qué te vienen, porque además en una situación como esta debería estar que me como el mundo. No una moto, ¿no? Pero es totalmente lo contrario y probablemente es porque, lo que te decía, que el cuerpo necesita una pretemporada y prepararme bien, con lo cual realmente mi preparador físico, que tiene mucha experiencia, me dijo que seguramente lo mejor que me vendría es poder tener un descanso de 3-4 meses, de prepararme bien, porque bueno, si no las secuelas son importantes y además yo siempre he valorado mucho el tema físico y el notarme que no estoy ni de cerca como estaba, pues probablemente me afecta lo suficiente como para que el coco tampoco funcione igual de bien, ¿no? Con lo cual, pues sí, ya te digo, por supuesto que estoy tranquilo, porque además, incluso aunque fuera porque he jugado mal, pues oye, la vida es como es, ¿no? Si lo único que te puedes reprochar es no haber puesto todo lo que hay que poner, ¿no? Y bueno, desde luego que este año no lo he puesto, pero porque no he podido, con lo cual, con tranquilidad, a ver si sale una buena semana y si no, pues a prepararme bien y todos son subidas y bajadas, ¿no? Afortunadamente he tenido la suerte de que durante muchos años nunca he tenido ninguna enfermedad, ni ninguna lesión, ni nada que realmente me haya limitado y esta vez ha ocurrido y ya está, ya pasará. Y volveremos a estar otra vez, por lo menos con la capacidad para poder pelear. Vemos también, Nacho, que hay una novedad también con el material en este caso, que es una novedad que viene ya desde abril, pero bueno, como tampoco ha seguido la opción de competir mucho, pues tampoco se te... Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, he estado muchísimos años con Mizuno y ha sido un cambio, bueno, de buen grado por todas las partes, es porque simplemente el material de Callaway ha avanzado mucho, llevaba ya tiempo jugando con las maderas, también utilizo el pad y los hierros de Mizuno el año pasado tuve problemillas porque han cambiado un poquito el formato y no me conseguía adecuar a ellos y como no conseguíamos dar con la tecla, pues preferí cambiar. Callaway ha intentado ayudarme también con el tema de los hierros, pero bueno, tampoco hemos podido trabajar mucho porque no he estado como para hacerlo. Pero sí, sí, la verdad es que el cambio creo que ha sido positivo y nada, esperemos a ver cuando ya esté bien del todo, a ver qué tal. Muy bien, pues mucha suerte, Nacho. Nos gusta verte con salud sobre todo y recuperado y nada, que poco a poco vayas recuperando ese tono físico al que nos tienes también muy bien acostumbrados y que vaya bien la semana en Portugal. Muy bien, muchas gracias.